Pasos para comprar en audiomarket.com.be Así de fácil y seguro es comprar en audiomarket.com.be Para empezar a comprar, debes ingresar a tu cuenta en audiomarket.com.be en el link Entrar, ubicado en la parte superior izquierda del website. Si ya estás inscrito, ingresa tus datos de acceso y haz clic en Login. Para crear una cuenta, ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en Cree su cuenta. Luego, selecciona y escribe toda la información requerida en el formulario. Toma en cuenta que estos datos serán utilizados para la facturación de tu pedido. Presta atención y coloca tus datos personales o fiscales, tales como nombre de la empresa, RIF y dirección correctamente. Finalmente, selecciona la casilla Privacidad de los datos de los clientes y haz clic en Registrarse. Una vez tu cuenta ha sido creada, puedes ir a nuestro catálogo y seleccionar los productos que quieres comprar. Haciendo clic sobre el modelo del producto. Accesas a la información más detallada. Puedes ver productos relacionados y descargar brochures. Luego, puedes añadir el producto a tu carrito de compra con solo hacer clic en el botón Añadir al carrito. Puedes añadir tantos artículos como desees comprar. Una vez completada la selección de los productos dentro del carrito de compras, haz clic en el botón Confirmar para colocar tu pedido en audiomarket.com.be. En esta sección, puedes modificar las cantidades de productos que quieres comprar, verificar el precio total de tu pedido y los datos de facturación. Para continuar, haz clic en Siguiente. En esta sección, puedes seleccionar una dirección de envío diferente a la dirección de facturación si lo deseas. De lo contrario, deja seleccionada la casilla de verificación. Usar la misma dirección de facturación. Para continuar, haz clic en Siguiente. Estando en esta sección, puedes seleccionar la opción de retirar el pedido en nuestra tienda. O recibirlo con entrega de alguna de las empresas de envío disponibles con cobro de plete a destino. Posteriormente, debes seleccionar la casilla de Verificación, Condiciones generales de venta, las cuales puedes leer con solo hacer clic en el vínculo resaltado. Para continuar, haz clic en Siguiente. Aquí, seleccionas la opción de Pago disponible, haciendo clic sobre Pago por transferencia bancaria o depósito bancario. Allí se muestra el monto total a pagar por tu pedido. Finalmente, haz clic en Confirmo mi pedido y se te mostrará el resumen de tu pedido. La información bancaria para realizar tu pago y el número de confirmación de tu pedido, el cual te servirá para hacer seguimiento del mismo. Durante todo el proceso de compra, tu información está siendo protegida por un certificado digital de seguridad instalado en nuestro website, el cual puedes verificar en la barra del navegador. Recibirás dos e-mails, uno con la confirmación de tu pedido y el otro con la información bancaria para que realices el pago del mismo, ya sea con depósito o transferencia bancaria. Una vez realizado el pago de tu pedido, debes reportarlo con nosotros. Para ello, puedes hacer clic en el vínculo aquí, en el texto del e-mail que te enviamos. O yendo a nuestro website, haciendo clic en Contacto y seleccionando en Asunto, Reporte de Pagos. Llena el formulario con toda la información requerida y en el campo Mensaje, escribe los datos del pago como Nombre del banco Número de operación Monto de la operación Y fecha También puedes adjuntar una copia del pago si la tienes digitalizada. Haciendo clic en Examinar en el campo Fichero Finalmente, hacer clic en Enviar Luego recibirás una serie de e-mails que te estaremos enviando donde te mantendremos informado sobre el estatus de tu pedido. En cualquier momento puedes contactarnos a través de nuestro soporte online o telefónicamente, como prefieras.